Hola amigas y amigos del canal Para Estudiar con Ricardo Bueno, vamos a ver las tres formas en que podemos expresar una función cuadrática Bueno, una es la forma polinómica En forma polinómica la función cuadrática es expresada como A por X cuadrado más B por X más C Bueno, otra de sus formas es la canónica En forma canónica una función cuadrática la expresa con el coeficiente cuadrático A Por X restado el eje de simetría Esa línea vertical que parte la gráfica a la mitad Más la ordenada del eje de simetría O sea, el valor que tiene la función para el valor del eje de simetría de X Bueno, y por último la forma factorizada En la forma factorizada se escribe el coeficiente principal por X restado una raíz Por X restado la otra raíz Claro, para esto la cuadrática tiene que tener raíces Siempre vas a ver las raíces cambiadas de signo Vamos con el primero El primero está escrito en forma polinómica Si yo quiero la forma canónica ¿Qué necesito? El eje de simetría y su ordenada Bueno, hagámoslo, a ver El eje de simetría cuando vos estás en polinómica Lo podés calcular como menos B dividido 2 por A Claro, A vale 1, B vale menos 6, C vale menos 16 Bueno, menos B sería menos menos 6 Menos menos 6 es 6, ¿no? Porque menos con menos es más Y 2 por 1 es 2 O sea que el eje de simetría está en 6 dividido 2 que te da 3 Bueno, ahora busquemos la ordenada del eje de simetría ¿Viste? Para armar la canónica Busquemos IB Bueno, para buscar IB, ¿qué hacemos? Lo que te había dicho Reemplazamos el valor de XB en la función Entonces nos queda 3 al cuadrado En lugar de X pongo 3B Menos 6 por 3 y menos 16 Bueno, a ver, ¿cuánto me da todo este badurgo? A ver, 3 al cuadrado da 9 6 por 3 es 18 Y menos 16 Bueno 9 menos 18 nos da menos 9 Menos 9 menos 16 me da menos 25 ¿No? Menos 25 Bueno, y ahí tenemos, fíjate Los dos elementos necesarios La ordenada, el eje de simetría y su ordenada Vamos a ver que haber hecho bien las cuentas Yo soy un peligro haciendo cuenta 9 menos 18 que es 6 por 3 y menos 16 Y acerté, menos 25 Soy un desastre haciendo cuenta Así que siempre revisame las cuentas Bueno, ¿cómo queda entonces esta función cuadrática Escrita en forma canónica? Queda su coeficiente principal que es 1 No hace falta ponerlo, yo lo escribo en forma simbólica Pero no hace falta ponerlo Por X restado al eje de simetría Que estaba en 3, o sea, X menos 3 Y esto va al cuadrado A esto hay que sumarle la ordenada del eje de simetría Que es menos 25 O sea, que más con menos, menos, menos 25 Y ahí quedó escrita en forma canónica El 1, ya te digo, simbólico Y luego re no hacía falta Bueno, vamos a la forma factorizada Para eso necesitamos las raíces Para hallar las raíces Usamos esta fórmula Viste, menos B Más menos la raíz cuadrada De B cuadrado Menos 4 por A por C Todo dividido 2 por A Bueno, así se sacan las raíces de una cuadrática A vale 1 B vale menos 6 C vale menos 16 O sea, que hacemos Menos B Menos menos 6 Bueno, eso me va a dar Eso me va a dar Este, 6 positivo Porque menos con menos más Más menos raíz cuadrada De B cuadrado Menos 6 al cuadrado Que te da 36 Y después tenés Menos 4 por A que vale 1 Por B C que vale menos 16 O sea, que hay que hacer 4 por 16 A ver 6 por 4 es 24 Me llevo 2 4 por 1 es 64 Bueno Fíjate que es Menos 4 por A y por C O sea, menos 4 por 1 Menos 4 y por menos 16 Más 64 Todo esto va dividido 2 por A Que es 2 por 1 Que da 2 Bueno, si yo sumo 64 con 36 Me da 100 ¿Verdad? Me da 100 Bueno, entonces Hacemos la raíz cuadrada de 100 Que es 10 6 más menos 10 Dividido 2 Bueno Ya estamos en condiciones De ver cuáles son las raíces De la función Los valores de X Que hacen que la función valga 0 Bueno Una cuando usas el más La otra cuando usas el menos Si usas el más Te queda 6 más 10 16 Que dividido 2 es 8 Si usas el menos 6 menos 10 Te da Menos 4 Que dividido 2 Da menos 2 Acordate Que para pasar A factorizada Hay que hacer X menos cada raíz Bueno A vale 1 Así que No pongo nada Bueno X Te pondría 1 Pero bueno Ya viste que no tenía sentido X menos X1 O sea X menos 8 X menos 8 Multiplicado X menos menos 2 Claro Menos con menos es más Por eso te queda X más 2 No tengas duda Que si haces distributiva Con esto Llegas acá de nuevo No tengas la menor duda O sea Fíjate Mirá X por X X cuadrado Ahí está X por 2 2X Y menos 8 Por X Menos 8X 2X Menos 8X Son menos 6X Y por último Menos 8 por 2 Menos 16 Lo mismo si desarrollas Este cálculo Con el binomio cuadrado Que se yo Todo vas a llegar Ahí tenemos Tenemos la primera Cuadrática Escrita en sus tres formas Este Canónica Factorizada Polinómica Bueno Ahora tengo acá Fíjate Mirá lo que tengo Una Está escrita en forma factorizada La voy a pasar a polinómica Mirá que sencillo que es Yo tengo 2 por X menos 1 Por X más 3 Bueno Vamos a hacer distributiva A ver Primero hagamos Bueno Hagamos acá X por X X cuadrado El 2 que multiplica Todo después X por 3 3X Menos 1 por X Menos 1X Menos 1 por 3 Son menos 3 ¿No? Bueno Acá me queda 3X menos X Me da 2X O sea que da 2 por X cuadrado Más 2X Menos 3 ¿Se entiende? Bueno Y ahora sí Distributiva con 2 Y me queda Ahí lo voy anotando 2X cuadrado 2 2X cuadrado Después 2 por 2X Positivo 4X Y por último 2 por menos 3 Menos 6X Y ahí la hemos puesto Menos 6 Perdón que X Menos 6 2 por menos 3 Menos 6 Bueno Y ahí está escrita En forma polinómica Sencillamente Haciendo distributiva Nos quedó escrita En forma polinómica Bueno ¿Cómo hago con la forma canónica? Mirá Con la forma Canónica Fíjate que acá Estás viendo las raíces ¿Ves? Las raíces Pero las estás viendo Cambiadas de signo O sea Una raíz Es 1 Por eso cuando se escribe En forma factorizada Queda X menos 1 Pero la otra raíz Es menos 3 ¿Sí? Porque ¿Por qué está escrito X más 3? Porque es X menos menos 3 X más 3 Las raíces te dije Que las habías cambiadas de signo Bueno Claro El eje de simetría Está siempre en la mitad de todo ¿No? Parte de todo a la mitad O sea Que el eje de simetría Está en la mitad Entre las dos raíces Entonces hagamos Busquemos el punto medio Entre las dos raíces Las sumo Y las divido por 2 A ver cuánto me da El eje de simetría Me va a dar 1 Sumado con menos 3 O sea Menos 3 directamente Porque más con menos es menos Y 1 menos 3 Es menos 2 Dividido 2 Es menos 1 ¿Ves? El eje de simetría Está en menos 1 Claro Menos 1 Es el punto medio Entre 1 y menos 3 Bueno Ahora vamos a buscar La ordenada del eje de simetría Que podemos reemplazar El valor de menos 1 Aquí sin ningún problema Nos queda 2 por En lugar de X Que pongo Menos 1 Menos 1 Menos 1 Este sería el valor de IB Porque estoy reemplazando En lugar de la X A XB Por X que es Menos 1 Menos 3 Bueno Hagamos cuenta Acá nos quedó 2 por Menos 1 Menos 1 Menos 2 ¿No? Y Menos 1 Menos 3 Menos 4 Ah está Bueno Nos queda Menos por menos más 4 por 2 8 por 2 16 IB da 16 positivo Entonces En forma canónica Sería El coeficiente principal Cuadrático Que es 2 Por X menos el eje de simetría Acordate que es X menos el eje de simetría El eje de simetría dio menos 1 Así que es Menos menos 1 Te queda Más 1 Esto va al cuadrado Y a su vez Hay que sumarle El valor de la ordenada 16 Ahí le sumamos 16 ¿Bien? Y ahí tenemos Nuestra segunda función cuadrática Escrita de las Tres formas posibles Polinómica Eh Factorizada Y canónica Bueno Vamos con la última Eh La última Fijate que ya voy a llave Bueno No borro nada Eh Suponete que la quiero escribir De forma factorizada ¿Qué necesito? Las raíces Bueno Busquemos las raíces Qué fácil Que buscar Mirá La canónica tiene una facilidad Para buscar las raíces Mirá Fijate qué fácil Agarra la canónica Y le golaza cero Porque las raíces Se trata de eso De buscar los valores de X Que hagan que la función Vaga cero Bueno Pasa el 8 sumando Mirá qué fácil Que es encontrar las raíces En canónica Pasa el 2 dividiendo 4 dividido 2 me queda ¿No? Eh perdón Eh Este es un 8 Ah pa El 8 pasado sumando Bueno El 2 dividiendo Ay de ahí saqué el 4 Cuando pasa el 2 dividiendo 8 dividido 2 te queda 4 Ahora pasa el cuadrado como raíz Con lo cual te va a quedar Módulo de X menos 1 Igual a la raíz cuadrada de 4 Bueno El módulo de X menos 1 Fijate El módulo de X menos 1 ¿Cuánto te da? La raíz cuadrada de 4 Que es 2 ¿Eso qué significa? Significa que X menos 1 Puede valer 2 Como que X menos 1 Puede valer menos 2 De acá pasas el 1 sumando ¿Qué te queda? La primera raíz 2 sumado con 1 3 De acá te queda la segunda raíz Pasas el 1 sumando Te queda menos 2 Sumado con 1 Te queda menos 1 Y ahí están las dos raíces ¿Ves? Una es 3 Y la otra es menos 1 Claro, es cierto Fijate que si X vale 3 3 menos 1 Me da 2 Al cuadrado 4 por 2 8 menos 8 0 Si X vale menos 1 Menos 1 Menos 1 Menos 2 Al cuadrado 4 por 2 8 menos 8 0 Es correcto lo que hemos calculado Una raíz vale 3 La otra vale menos 1 Bueno, ya tenemos las raíces Así que vamos a escribir A nuestra función En forma factorizada Acordate Coeficiente principal 2 Por X menos 1 raíz O sea, X menos 3 Por X menos la otra raíz Que es menos 1 O sea, X menos menos 1 Te queda X más 1 Bueno Y ahí la tenemos escrita En forma Este Factorizada Bueno, vamos a pasarla a polinómica Borro acá Borro acá Borro acá Borro acá Y te quiero mostrar algo Para pasarla rápidamente A canónica ¿Te acordás cómo es el binomio cuadrado? Decime que te acordás Si no te acordás Te lo recuerdo yo Es el primer término al cuadrado Más 2 por el primer término Por el segundo Más el segundo término al cuadrado Así es El desarrollo del binomio cuadrado O sea, que si yo tengo la canónica Que es 2 Por X menos 1 al cuadrado Y a su vez menos 8 ¿Qué hago? Acá desarrollo el binomio cuadrado Fíjate Hago 2 por El primero al cuadrado X cuadrado Después, ¿qué viene? Más 2 por el primero por el segundo 2 por X por menos 1 Me da menos 2X Y luego viene el segundo al cuadrado Menos 1 al cuadrado Claro, al cuadrado da positivo Todo esto todavía falta restarle 8 Acá le mando distributiva Me queda 2X cuadrado Menos 4X Más 2 Y todo esto menos 8 Bueno 2 menos 8 es menos 6 O sea, que nos queda 2X cuadrado Menos 4X Menos 6 Y ahí nos quedó escrita En forma polinómica 2X cuadrado Menos 4X Menos 6 Bueno, gente linda Espero que haya quedado claro Dudas, preguntas, consultas Me las mandás al WhatsApp Y como siempre Nos vemos en el próximo video Chau, chau Chau